En relación para los dividendos de personas jurídicas y los no residentes que hoy están grabados al 10%, pasarían a estar grabados al 20%, en lo que quedó incluido. Eso, aun cuando parece, ah, bueno, pues sí, claro, sí, pero es que eso es un incremento del 100%, pasar uno de pagar un impuesto del 10 a pagar un impuesto del 20, pues es un incremento del 100%. No digamos nosotros, subieron el impuesto en dividendos a personas jurídicas al 100%, recordando que esos dividendos como tal, pues tendrán que tener una clasificación y una conscripción diferente sobre lo que venga a hacerse.